Gracias, señora alcaldesa. El Grupo Popular apoya esta proposición en todo lo que supone el reconocimiento y la solidaridad con Manuel Blanco, Julio La Torre, Enrique Rodríguez, Marc Reits y Anabel Montes y sus ONGs, que trabajan en el salvamento de las personas migrantes y refugiadas al amparo de la legislación internacional. Por supuesto, en contra de la criminalización de estas personas. No cabe ninguna duda de que la suya es una labor ejemplar y una lección para todos en la crisis migratoria y de refugiados que tiene como escenario el Mediterráneo, con la tragedia de miles de vidas perdidas y en juego a diario. Saludamos por eso el estrecho seguimiento de ambos casos, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha entendido que la defensa de los derechos humanos llevada a cabo por estos voluntarios españoles es inobjetable, como afirmó el ministro Dastis después de reunirse con los tres bomberos sevillanos para garantizarles ayuda consular y asistencia en el juicio. Celebramos también que se recoja en esta iniciativa el reconocimiento a la labor de la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y el salvamento marítimo ante este desafío humanitario. Y, por supuesto, es lógico reclamar a los Estados el cumplimiento de sus compromisos de acogida de personas con derecho a asilo y, a la vez, reconocer que España está haciendo esfuerzos por cumplirlos. El Gobierno aprobó en diciembre pasado el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados 2018, ha facilitado más medios y materiales de humanos para la Oficina de Asilo y Refugio y ha mejorado el sistema de acogida y de integración. Nuestro país no solo está preparado para cumplir sus compromisos, sino que nos hemos situado ya entre los primeros países de la OE en procedimientos efectivos de reubicación y reasentamiento. Por otro lado, la proposición aborda a grandes rasgos la política de control de fronteras de la OE. Por supuesto, ninguna política está a salvo de la crítica ni de la necesidad de revisión continua para mejorarla. Tenemos objeciones, por ejemplo, en cuanto a la crítica a su militarización, cuando nuestros militares desarrollan ya una gran labor humanitaria. 15.419 personas rescatadas por la Armada Española desde julio de 2015 a través de la Operación Sofía de la OE en el Mediterráneo Central. Operación que no solo tiene como finalidad combatir las redes de tráfico de personas, sino también el tráfico de armas para evitar que se agrave la situación en Libia. Es decir, actúa contra el problema migratorio en origen, tratando de crear las condiciones para que las personas no tengan que huir ni de sus casas ni de sus países. Esta es una de las razones de nuestra objeción a apoyar los puntos 5 y 6. En ellos se ha volcado en esencia el manifiesto que concitó las manifestaciones del pasado 26 de febrero contra la llamada Europa Fortaleza. Y con todo el respeto al señor Valiente, al que reconocemos su dilatada trayectoria en favor de los refugiados, así como a los impulsores y defensores de este manifiesto, creemos que este Pleno Municipal no es el lugar para decidir en los escasos 20 minutos que dura el debate de una proposición la política de control de fronteras de un espacio común de 508 millones de habitantes como es la Unión Europea. Por todo ello vamos a solicitar la votación por puntos y, estimados bomberos, pase lo que pase en estos zafarranchos de la política, sepan que tienen nuestro apoyo y admiración por lo que hacen en el Mediterráneo. Muchas gracias.